este video es patrocinado por dais and cards la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables tenemos torneos de pokemon todas las semanas hola en el episodio de hoy veremos dos expansiones de hair gold y soul silver un lich y un dead dead la segunda y tercera expansión de estas las cuales en lo que es competitivo no fueron muy importantes pero igual tienen cartas interesantes que veremos en un lich tenemos pokemon de primera y segunda generación principalmente pero también sea la cuarta a diferencia del primer set eso es igual que los videojuegos de la cuarta generación en este caso tenemos cinco pokemon prime kingdraft robot usa ring steelix y tyranitar de estos mil favoritos tarjetar que como suele ser tiene ataques muy poderosos y no deja sin cartas en el deck hay muchos serranitars que hacen lo mismo ahora tenemos tres pokemon legend raiku y suikun entei y raiku suikun y entei todos con ataques de bastantes energías y doble debilidad por lo cual no son muy potentes aunque sí me gusta mucho el arte por último una carta difícil de leer al flitograf que sirve para volver a barajar el deck no me parece el mejor efecto del mundo pero puede ser que sea útil en algún caso en undoubted tenemos la misma mezcla de la mayoría de pokemon de primera y segunda generación de algunos de las posteriores en esta ocasión tenemos seis pokemon prime si son es peón es lo que en hondo morirán y raichu de estos mil favoritos y son ya que prevenir daños y el pokemon puente tiene energía no básica siempre es útil también tenemos los pokemon legend un tanto más potentes que o grey growth on legend tiene ataque de cuatro energías massive eruption que puede hacer de 0 a 500 de año dependiendo de lo que uno descarte del tope del deck pero los que están un poco mejor son rayquenza y deoxys ya que tienen la habilidad de tomar un premio más y derrotan un poco más al oponente y un ataque que podemos aprovechar sin lugar energías de fuego usamos energías no básicas que en energía de fuego hablando de pokemon legend tenemos legend box que nos permite ver las primeras 10 cartas del tope armar un pokemon legend y ponerle las energías que encontremos tal vez un deck especializado pudo haber sido útil y por último otra carta a flitograph que nos permite volver un estadio a la mano este es un efecto que podría ser útil en ciertos casos sin duda en fin estas fueron las expansiones un lich y un dante lamentablemente en el caso de todo lo que se bloque her gold y sol silver igual como el bloque original de gold y silver que era de e-reader no son cartas muy competitivas entonces no tenemos muchos ejemplos de cartas que se usaban en torneos así pero igual tiene cartas interesantes ya sea por el arte o porque hicieran cosas que en un metajuego que fuera solamente en este bloque serían muy interesantes de usar en fin en el episodio que sigue veremos las últimas dos expansiones de her gold y sol silver bueno una que técnicamente no lo es pero igual la incluyo para terminar con este bloque hasta la próxima una vez que conforme a la última pílas